Trabajadores del turismo en el sector Los Bordones se manifiestan desacuerdo por proyectos a realizarse en la zona. Para ello vamos a conversar con José Marque, quien es el coordinador principal de la Organización de Turismo de la Playa Los Bordones. Es para informarle a la colectividad del Estado Sucre, y en especial a la de Cumaná, referente a lo que está sucediendo en el sector de Playa Los Bordones. Nosotros realizamos por medio de PDVSA un proyecto, el cual tenía 10 años presentado ante la Gobernación del Estado y la Alcaldía. El alcalde anterior parece ser que se fue y no dejó el proyecto. Nos presentaron un proyecto con la directora Carmen Imatur y la ingeniero Cibit, con un proyecto el cual lo hicieron ellos a escondida. No nos tomaron en cuenta nosotros los 45 socios, los cuales pertenecemos a esta organización para la realización del proyecto que ellos están presentando, donde aparecen 56 personas a las cuales ellos le van a hacer kioskos. No, no son 56, son 45 legalmente registrados en la asociación. Ellos alegan que el proyecto lo van a realizar, queramos nosotros o no queramos. Ahora, ¿qué le pide al gobierno en relación a esta irregularidad que está sucediendo en esa zona? Señor alcalde, no sea tosudo. Señor gobernador, no sea tosudo. Nosotros estamos dispuestos a dirigirnos a la dirección de turismo a nivel nacional e iremos y trataremos de tomar una reunión con el vicepresidente o el presidente de la república porque esto es un abuso, un abuso que se está cometiendo contra estos padres y madres de familia que están laborando en ese sector. Desde Cumanay para el canal del Equilibrio Plus Televisión, Santiago Morales.